Un nuevo encuentro nos espera. Brisas, segunda edición. Con la conducción de Aldo del Cull y Gastón Telsuc. La información para completar la jornada con todo lo que hay que saber. Aquí comienza Brisas, segunda edición. Renovamos el saludo nuevamente con Marina, con Gastón. Gracias por estar con nosotros, gracias a ustedes, gracias a todos por acompañarnos. Vamos hasta las 19 días de la militancia. Un 17 de noviembre de 1972, llegaba Juan Domingo Perón a la Argentina. Las columnas están colmando la Plaza de Mayo para participar de este acto donde está hablando el presidente de la nación, Alberto Fernández, y dice... ...un ritmo superior al 9%, una de las economías que más crece en todo el mundo. Una economía que con el crecimiento de este año seguramente va a recuperar lo que se ha perdido en la pandemia. Eso lo vemos cuando vemos cómo las pequeñas y medianas empresas se rejuvenecen, compran maquinaria, emplean gente, y la industria nacional no para de crecer. Y eso lo vemos en el trabajo, compañeros y compañeras. En el trabajo, con la pandemia incluida, hemos logrado generar más de 300.000 puestos de trabajo en el sector privado. 600.000 trabajadores que estaban suspendidos, hoy están trabajando, compañeros. Y no vamos a parar hasta que cada argentino y cada argentina encuentre su lugar de trabajo. Este año, este año, los sueldos van a ganar la inflación. Pero hay algo más importante que eso, compañeros. Lo más importante es que el salario de los que trabajan, nos quedan muchas batallas por dar. Terminar con el problema de la deuda. Definitivamente enfrentar a los formadores de precios que todos los días aumentan los precios en perjuicio de nuestra gente. De una vez por todas controlarlos y decirles basta. No podemos vivir en un país donde algunos ganen tantos y millones se caigan en la pobreza. Necesitamos, de una vez por todas, que ese crecimiento que tanto añoramos sea y a todo el pueblo, sea y a cada rincón de la Argentina, a cada rincón de la patria. Que no se encuentre dentro del país. Que se vaya al norte y se vaya al sur. Que lleve riqueza para los argentinos que lo necesitan. Por eso, en ese horizonte de proyección del que les hablé el domingo, el primer objetivo es recuperar la economía de una vez y para siempre. Eso es lo que queremos. No estamos para sacar derechos, estamos para dar más derechos a los argentinos y argentinas. El presidente Alberto Fernández está hablando en el día de la militancia. En estos momentos en la Plaza de Mayo también dijo nunca olviden que el triunfo no es vencer, sino nunca darse por vencido. Entre los temas importantes que estaba mencionando el presidente de la nación en este acto que se está llevando a cabo ante una multitud en la Plaza de Mayo. También el mensaje de respaldo del Partido Justicialista Nacional en esta movilización han señalado desde distintos lugares que se abre una nueva etapa para la República Argentina. En el comienzo de Brisas, segunda edición, pasaron 10 minutos de las 17. Gracias a todos. Gracias Valeria también, Alejandra. Gracias a ustedes por estar. Bueno, Gastón, un comienzo como se imaginaba con el día de la militancia con el mensaje de el único orador en este día de la militancia recordando el 17 de noviembre de 1972. Sí, además muy simbólico todo esto que se está dando en la zona de Plaza de Mayo prácticamente tres días después de las elecciones hizo mención en su discurso en distintas oportunidades con respecto a lo que dejó ese resultado y lo que se viene por delante, ¿no? En esto que queda en este mes y medio prácticamente que queda por delante para cerrar el año. Y después de los años restantes, ¿no? Sí, claro, bueno, por supuesto. Pero digo, en lo que queda en este cierre de año veremos a ver si en dos frentes que son fundamentales entre tantos otros, se puede llegar a un principio de acuerdo después del paso previo por la Cámara Baja y por la Cámara Alta con el Fondo Monetario Internacional lo cual en un marco caótico como es de darle tanto dinero al fondo un dinero impagable, se puede llegar a un principio de acuerdo y después por otra parte ver cómo cierra Argentina el año con respecto a la pandemia y la campaña de vacunación con todo lo que significa eso para una temporada de verano sobre la cual se espera mucho no solo desde lo vacacional, desde lo turístico, desde lo social sino fundamentalmente desde lo económico también y a propósito de esto, ya nos vamos a meter con algunos temas de mar de plata, pero por lo menos sumar esto en la apertura del programa porque lo pegamos a esta situación de la pandemia muy interesante hoy las declaraciones de Carla Bisotti la Ministra de Salud a nivel nacional porque explicó algunas cuestiones para que entendamos dónde estamos parados, cómo venimos con respecto al plan de vacunación y qué se espera para los próximos meses el dato que se dio a conocer es el de llegar al 80% de las personas a día de hoy en la Argentina con al menos una dosis y ayer en el cierre de la jornada, también por parte de ella y del Ministerio de Salud de la Nación se confirmó que Argentina llegó al 60% de su población con el esquema completo más o menos unas 27 millones y medio de personas que ya tienen el esquema completo en Argentina números contundentes con respecto a lo que está pasando en otros lugares del mundo hoy sin ir más lejos salió Angela Merkel a decir Alemania está pasando una situación dramática con respecto al aumento de los contagios las personas que no están vacunadas que requieren internación y por ende el número de fallecimientos y dicho sea de paso pidió nuevamente restricciones a la circulación social y determinadas actividades porque la situación como ella bien decía es dramática en paralelo fíjate que nosotros estamos dando estos datos y hoy en el marco de las nuevas aperturas y flexibilización de los protocolos se informó que ya no va a haber un tope de aforo en los eventos o por ejemplo los recitales o eventos deportivos al aire libre así que dos contrastes totalmente distintos en dos puntos del mundo totalmente distintos unos a pesar de ser el primer mundo con una situación muy compleja y otros como es el caso nuestro donde afortunadamente la mayoría ha sido muy responsables con la vacunación con los cuidados también porque por más que simplemente medidas si la mayoría de la gente no las respeta no alcanzaría y a partir de ahí con la llegada de vacunas 17.36 minutos le agradezco mucho al titular de Ventur Bernardo Martín que está en línea con nosotros fundamentalmente varios temas pero entre ellos tenemos que comenzar a hablar sin lugar a dudas por el fin de semana largo Bernardo, Aldo Becult te saluda ¿Cómo te va? Bienvenido, buenas tardes Hola Aldo, ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias Gracias por atendernos, sos muy amable Contame, en principio ¿Cómo son las expectativas para este fin de semana? Largo, no es tan largo como el 12 de octubre a lo mejor no veo tanta expectativa como en ese momento pero creo que va a ser un fin de semana muy importante Sí, así es creo que tenemos muy bien en cuanto al nivel de reservas estamos en un 67% de reservas para ir hoteleras con una muy buena noticia que es la apertura de muchas plazas hoteleras nuevas en Mar del Plaza Gastón, dale Bueno, una línea simplemente para mencionar además de lo que ya hemos contado con respecto a este acto por la militancia en Plaza de Mayo que como único orador encabezó el presidente Alberto Fernández repasamos ya algunas algunas de sus declaraciones lo escuchamos en vivo también buena buena parte de su exposición y a partir de ahí hay un mensaje que quedó un poco de estas de estas palabras porque él entre otras cosas dijo que los próximos candidatos de cara a las próximas elecciones de 2023 lo elijan los compañeros y ahí se abrió una puerta para empezar a pensar que esto quiere decir que él va por la interna del frente de todos del frente de todos que se aprovechen las pasos justamente para lo que están creadas y que definitivamente todos los que quieren competir aparezcan en una lista y que la gente termine diciendo quién es el que tiene que estar en las elecciones generales en las presidenciales dentro de dos años así que bueno tal vez de todo lo que mencionó posiblemente sea lo más destacado seguro seguramente porque desde que se implementaron las pasos lo único que se utilizaron para hacer candidaturas testimoniales y después elegir prácticamente a dedo todo claro bueno recordemos aquí un poco lo que pasó en Mar del Plata también no se pudo concretar la interna del espacio que lidera Fernanda Raberta con la intención que tenía Manino Iriar también de presentar una lista y a nivel nacional a nivel provincial en distintas provincias también y nacionales pero bueno en concreto lo que dijo es justamente que en 2023 los candidatos los elijan los compañeros y ahí se abre una puerta para que bueno ver qué pasa a ver si puede más la interna que no se ve que esta intención del presidente y de quienes apoyan dentro de la coalición al presidente Alberto Fernández para que en 2023 pueda ser mucho más abierta dar a paso no te vayas gracias Marina gracias por todo te espero mañana gracias Alejandra muchas gracias gracias a Martín a Valeria a Pedro Massa a Nico Galante a todos ustedes muchísimas gracias por estar en un momento llega Brisa Deportiva aquí a la radio después de que Argentina se clasificó para el campeonato al final del programa algo de Freddy Mercury estaría bueno escuchar para mí por lo menos bueno dale Martín lo pide Gastón Trixu dale para mí y 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 Gracias por ver el video